Está previsto que el Ministerio de Educación incorporará una nueva asignatura como materia de estudio que lleva el nombre de derechos y dignidades de las mujeres. Para Roberto Lira de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que esto se debió haber dado desde hace muchos años atrás. Mira, yo creo que hay algo muy importante. La educación para erradicar todo tipo de violencia, más en la población nicaragüense, es importante. Y eso se debió dar no desde ahorita, sino que hace muchos años atrás, para que no existiera tanta violencia en Nicaragua. Te puedo referir, si nosotros nos vamos a lo que son los femicidios y comenzamos a contabilizar, podemos ver que inclusive, aunque se pusieron leyes coercitivas, como la ley 779, aunque se estuvieron modificando y aunque se quieran imponer tantas leyes que quieran implementar que de manera forzosa la gente aprenda, no van a aprender. Es necesario que la educación, desde los primeros días de clase que viene un niño, se vaya fomentando, ¿para qué? Para que puedan respetar los derechos y garantías tanto a los demás, en este caso a los demás ciudadanos y en especial a las mujeres. Lira afirma que la educación es a largo plazo y siempre va a construir al desarrollo del país. Al inicio, desde kindergarten, de lo que es preescolar, eso se debería estar implementando. El respeto a las mujeres se tiene que dar de los primeros pasos educativos hasta la culminación de una carrera profesional. Eso es importante para poder fortalecer, en este caso, la no violencia y en este caso erradicar completamente lo que es los femicidios, lesiones que se le pueden implementar a la mujer, ya sean psicológicas como físicas. Todo lo que es educación es a largo plazo. Esto no es que ya venís e implementas una ley coercitiva y ya sabes que en 60 días ya está aprobada. No, al contrario, la educación estamos hablando que puede ser para un periodo de 10 años y eso es lo importante de lo que es la erradicación, en este caso, de lo que es la violencia. Mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan en lo que va de este año alrededor de unos 7 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.